sea la función definida por f de x igual a x cuadrado menos por el absoluto de x pues yo, antes de empezar, ya la he escrito con una función a trozo que es lo que es x cuadrado más x, si x es menor que cero y x cuadrado menos x, si x es mayor o igual que cero ¿lo veis? ¿dónde sale eso? ¿sí? ¿o no? ¿seguro? vale acabo de preguntar, tengo la derivabilidad, por favor hay que escribir, que si no lo escribiste mal que esta función es derivable en el intervalo donde está definida y esta función es derivable en el intervalo donde está definida ¿hay que ponerlo? un momento, tú no vas a ver que es el x cuadrado más equidad que está en el x y lo acabo de preguntar ¿está claro? ¿está claro? sí, eso sí, lo espero sí, pero... yo cuando... cuando hay un valor absoluto, tú tienes que igual a lo que hay dentro a cero y me da cero y eso te da los intervalos tienes que ver donde es positiva, aquí es positiva y aquí es negativa donde es positiva la dejas igual y donde es negativa de cambiar el fin pues hay menos menos x más x a mí me salen en cero y uno cuando veo con la cero no, no, lo de dentro es el valor absoluto solo lo de dentro es el valor absoluto, lo demás no ¿vale? derivabilidad vuelvo a repetir, hay que decir que estos derivables de este derivable el único punto donde uno puede ser derivable es en medio, en el cero ¿vale? entonces hago la derivada y veo si es continua uno funciona derivable en un punto si la derivada es continua en ese punto o sea, 2x más 1 si aquí es menor que cero 2x menos 1 si aquí es menor que cero y hago f' perdón límite cuando x tiende a cero por la izquierda de la derivada que sería sustituirlo aquí, da 1 y por la derecha da... da menos 1, por tanto no es derivable pues no son igual no es derivable, a ver no es derivable es derivable en todo r menos c ¿vale? eso es lo que yo cuento intervalos de crecimiento y decrecimiento hay que estudiar los dos intervalos yo voy a hacer una raya así voy a poner que equivale x cuadrado más x voy a poner que equivale x cuadrado menos x voy a hacer la derivada 2x más 1 2x menos 1 2x menos 1 y lo voy a hacer y aquí me quedo x igual a menos 1 medio y x igual a 1 medio por tanto hay un corte aquí en menos 1 medio y un corte aquí en menos ¿vale? y ahora sustituyo por ejemplo el menos 1 en la derivada en menos 1 da negativo que es decreciente y en menos 0,25 por ejemplo da positivo y aquí en 0,25 es decreciente y aquí es decreciente ¿vale? por tanto aquí tiene un mínimo y aquí tiene otro mínimo y esto es un máximo ok ahí es que cambia la función es lo que tiene un pico no sé si es un máximo o un mínimo se me piden dibujarlo en los estudiantes calculo los extremos relativos de f por ejemplo, tenemos un menos un metro más un metro y dice así dicen los valores que alcanzan bueno, primero que pone los valores para x menos 1 medio hay que sustituirlo aquí ¿vale? para x menos 1 medio ¿qué es? un cuarto menos 1 medio ahora vamos a dibujarlo menos 1 cuarto y para 1 medio aquí menos 1 cuarto vamos a dibujarlo a ver qué le pasa a esto ¿eh? voy a hacer un dibujo aquí a más bien vale, esto son dos parábolas voy a dibujar esta primero para 0 vale 0 para menos 1 vale ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? también 0 ¿no? 0 para menos 1 vale 0 para menos 1 medio vale menos 1 cuarto acá da así y esto también es así ¿vale? con dos tetillas y aquí tiene el pito así ¿sabes? o sea, es un máximo un máximo un máximo de 0 0 0 y sería el 0 igualando lo que hay medio de ¿no? ¿cómo? que no me sale ahora nosotros sabemos que es 0 porque igualamos la x que está en el valor absoluto ¿no? que sabemos el 0 ¿de qué? hemos puesto x menor que 0 y x menor que 0 claro que nosotros sabemos que es 0 porque igualamos lo que hay dentro ¿no? lo que hay dentro del valor absoluto igual a 0 ahí va venga